Es un mundo de emoción y tú puedes disfrutarlo Por la mejor televisión ¡Ven! Venevisión Junto a ti Compartimos la aventura, el romance y la emoción Tú y nosotros siempre arriba Es Venevisión Venevisión Junto a ti En nuestro próximo programa continúa la máxima diversión Con nuevas secciones, increíbles reportajes Los mejores personajes, musicales de estreno Y muchísima emoción especialmente para ti En el Club de los Tigritos Pero mañana no puedes perderte el emocionante segundo capítulo de tu serie Favorita entre tú y yo Sigue llamando al 800-TIGRE Participa en nuestro sorteo Lo que quiero ser Y podrás ganarte fabulosos premios Conoceremos a una tigrita que sueña con ser actriz Y viajaremos a Francia para ver más del mundial Investigaremos las grabaciones de jugando a ganar Y bailaremos con los nuevos éxitos de Sandino Porque todo lo que te gusta está aquí en el Club de los Tigritos ¡Rugge y grito! ¡Rugge y grito! Y mañana volverás a vivir ¡Rugge y grito! Con acción y fantasía Aventuras cada día Bailes, ritas y canciones que te le gritarán Por eso rumbe con nosotros, rumbe de alegría Y rumbe con el sur de los tigritos Cada día Ya nos vamos tigrito Y mañana volverás a vibrar Ruge, tigrito Con acción y fantasía, aventuras cada día Bailes, ritas y canciones que te le gritarán Por eso rumbe con nosotros, rumbe de alegría A continuación en el Chapulín Colorado